Hoy es el día más frío del año acá en mi ciudad y no había mejor plan que ir a una de las zonas más frías de la Argentina que es La Puna, en este caso La Puna Jujeña, para luego de ahí ir hacia Bolivia. Es medianoche, hace demasiado frío y tenemos un viaje de toda la noche, eso es lo bueno. Vamos a pegar una buena siestita ahí y vamos ya a la madrugada a la ciudad de La Quiaca y bueno, de ahí procederemos a cruzar la frontera. Si no hay nada dicho esto, vamos a ver, ¿qué onda? ¿qué pinta pues? Bueno, estamos en el coleguía. Llega un momento de la mimisión, nos vemos en La Quiaca. Uff, qué frío, qué frío, amigo. Mira la gente, un poco agachadita, tomando lo calentito, vamos a tomar lo calentito. Está bien, siempre viene a la comida, me cayó mal la comida. Tomando este sitio de manzanilla ahora, me lo calentó un poco. Bueno, ya va amaneciendo, miren, este colectivo es el que va a Yavi, el llaveño. La gente que sigue este canal desde sus inicios sabe que a mí Yavi me parece un pueblo mágico, es un lugar donde viví momentos muy pero muy locos, así que obviamente vamos a ir para allá ahora. Nada, muy contento de volver a este hermoso pueblito. Fua, amigo, mira, para que vean el frío que hace, todo esto es hielo, hermano. Acá pisa y patina fielo, che. Si te quedaste sin hielito para el fernet, deja una botella afuera y piola. No se dan una idea lo mucho que necesitaba este solcito. Cuando hace tanto frío se aprecia fuerte su presencia, eh. Necesito algo calentito ahora, todo bien con este té de manzanilla pero no, necesito algo más consistente, lo cual se traduce en un API. Y obviamente, claramente, lisa y llanamente, el mercado siempre es un planazo para eso. Justo está sonando esto en la ropa. Sí, la felicidad. 8 de la mañana, hoy rezo de la novena, continúa el rezo de la novena. Bueno, ya calentó el solcito, la feria se está armando y miren con quién estoy acá, eh, los muchachos. Tranquilo, más antes era más lindo, más gente, todo, ahora no hay gente, nada, ya somos poquititos. Llegamos ya al hermoso pueblo de Yavi, ya tercer video que estoy grabando por acá. Todo esto es hielo. Sí, sí, se congela todo acá. Bueno, acá estoy con los muchachos que vinieron a grabar un episodio para el podcast Lanús Beach. Eh, Maurito y el popular Thelman. Bien, perrito, acá con ganas de que nos cuentes historias paranormales que viste en Yavi, porque siempre lo digo, la primera experiencia y única que tuve paranormal fue con Poraisito, y me la rebajó. Eh, ¿por qué? Pero me dijo, yo esto no empecé a vivir desde que fui a Yavi. Así que dije, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast en Yavi y nos contás todo? Eh, bueno, vamos a charlar ahora. Eh, sí, sí, señor. Eh, y el popular de Thelman. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, y ahí me gustan los viajes. Sí. Alias, ¿cómo le diríamos? ¿Maurito, alias qué le decimos? La polona más grande. ¿La polona más grande? ¿Alias el tres piernas? ¿Puede ser? Puede ser. El tripo de... El tripo. Qué lindo, amigo, volver a estar acá en Yavi, en este lugar, y acá con los pibes grabando. Nada. Alta felicidad, amigo. Cómo disfruto venir a Yavi, la verdad. Esta tranquilidad no... no la siento en ningún lado. Por ahí a veces se me burlan cuando digo que escuchan el sonido del silencio, escuchan el sonido del silencio, pero... Acá literalmente lo escuchás, loco. ¿Qué tal el bar? Amigo, me voy a extrañar mucho del silencio que hay acá. Hay un silencio que a veces te incomoda. Pero nosotros le arruinamos todo el ecosistema porque charlamos como una hora y hablamos y todo, perro. Igual queda pendiente, queda la pendiente con Thelman de venir de noche acá para ver esas famosas luces, ¿no, amigo? Sí, sí, se me da cositas, pero quiero ver. Bueno, para el próximo viaje, antes de ir a Bolivia, podemos... Venimos para acá, viajamos re mal y vamos para allá toda mala vibra. Pero de noche, ¿eh? Y le llenamos de fantasma a otra casa como Henry Couch. ¿Qué decís? Me sirve, me sirve una... Y un San Pedrito no me jode, ¿eh? Bueno, tengo que ir a Tupisa, ¿eh? Ojo. Uh, ahí nos damos la madre, hay buenos paisajes. Hermoso. Listo, que me noqueen ahí. ¡Bum! Mirá que te hace el platito, amigo. No preguntaba mi precio en general, ¿eh? Fafadito de Porsche. Los pibes casi pierden el bondi, así que... Se nos hace la vida, perdí un montón de plata y hasta quedarnos tamaña. Tiene tiempo, hermano. Hermano, tú es el número uno, vos, ¿eh? ¿Qué estás, hermano? Le quiero. ¿Vamos a Bolivia? Vamos a Bolivia. Queda registrado, hoy no lo saqué, no le diste. No, Augusto, me gustas, loco, buen viaje. Te quiero, amigo. Vamos. Mientras tanto yo me vuelvo al pueblo a mostrarles un lugar que me dijeron, loco, ¿cómo puede ser que no hayas mostrado eso en tus dos viajes que ya hiciste a ese lugar? Así que, bueno, ahora justo empezó el viento fuerte. Qué mejor que ir a buscar dónde... Buscar un poco de calorcito ahí porque, nada, ya... Demasiado frío por hoy. Y luego nos vamos a Bolivia. Yey. Beelete. ¡Suscríbete al canal! Miren quién está acá, amarilla, mi vida, cómo te extrañé hermosa. La loca de las piedras es ella, ella es la loca de las piedras. Qué fanática de que uno le tira las piedras. Qué lindo verte vivita y colteando, gordita y linda. Qué hermosa que sos. La verdad con el frío que hice anoche no pinta levantarse hasta que caliente el sol, sinceramente. El primer video que hice acá en Yavi, amarilla, me acompañó hasta la punta del cerrito ese que está al frente. Esta es la canchita de fulbo, te quiero ver trotar acá. Por ahí el camping municipal de Yavi. No sabía que había un cajero automático, mirá, eso no estaba antes. ¿Vos sabías que estaba eso antes amarillo o no? Y acá justo a media cuadra de este cajero, estamos viendo acá al costadito, está la iglesia. Qué dato a color y mucho muy importante, es la única iglesia de oro, amigos. Y tiene ya más de 400 años, así que está interesante de ver. A mí no me se dan mucho las iglesias, pero esta me parece que amarita visitarla. Esta es la iglesia de Yavi, me dijeron que no se puede ni sacar fotos ni filmar adentro, así que bueno, una lástima. Bueno, si quieren conocerla por adentro, tienen que venir, claramente. La verdad es algo que no entiendo por qué eso de la prohibición de sacar fotos y de filmar. O sea, me parece una boludez, sinceramente. O sea, yo entiendo por ahí que haya pinturas que el flash les pueda afectar o algo. Pero esto es un video, o sea, no afecta en nada, amigos. Tranquilamente yo puedo haber entrado con la camarita en el bolsillo y ni siquiera pedir permiso. Pero bueno, uno que quiere ser diplomático te dice no de una. El frente de la iglesia, una seccional de Gendarmería Nacional. Y así es una mañana normal en Yavi. Así de tranquilita. Hasta siempre, mi hermoso pueblo querido. Espero verte pronto. Y ahora sí, ha llegado el momento tan ansiado de cruzar la frontera. Hoy la verdad que no anda el colectivo, así que mantengase dedo. Espera que alguien pase, digo. Y ella es así. Está todo el tiempo esperando y uno le tiene una pierna. ¿Cómo te vio extraña loca? ¿Cómo te vio extraña linda? Me alzó el transporte y dije, subí. Viene ahí, ya estaba en la quiaca ahora. Bueno gente, les cuento el plan para el día de hoy. Primero cruzar la frontera de forma ilegal porque ya está como institucionalizado. El hecho de que se puede cruzar por el río tranquilamente. Segundo, cambiar pesos a bolivianos. Y tercero, ir al mercado campesino. Ahí en Villazón. Que no lo conozco y tengo un hambre amigo. Acá en Argentina son las doce y media. Pero en Villazón son las once y media. Así que estamos muy bien de tiempo. Vamos a ver como ya empiezan a pasar las personas en esos carritos. Allí está la frontera de Argentina y Bolivia. Muy divertido, eh. Subimos. Vamos. 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 Ahí estamos. Vamos. Eh, que felicidad amigo estar de nuevo en Bolivia. Alta, alta emoción. Bueno, paso uno completado. Ya cruzamos la frontera. Ahora el paso dos es cambiar pesos a bolivianos. Tengo ocho mil pesos argentinos. Lo cual me parece que son 240 bolivianos. Con eso me parece que vamos, anda bien. Hay que comparar precios. Hay casas que te dan menos. Acá pregunté en una tres once. Ahora vamos a preguntar en otra. Bueno, en comparación a la última vez que vine. Me encanta que ya hay una banda de movimiento. Bueno, pregunté en varias casas de cambio. A la una estaba tres diez. A la otra tres doce, tres once. Así. Bueno, ya cambié los ocho mil. Me dieron 249 bolivianos. Que bueno, en esta travesía me parece que van a matar súper bien. Yey, yey, yey. Estaba en la placita de Villazón. Me encanta esta plaza hermano. Miren, así es un billete de diez bolivianitos. Y así uno de cincuenta. Así del otro lado. Tiene ahí un... ¿Qué es eso? Un flamenco. La mochila está pesadísima. Así que me parece que me voy a tener que tomar un cole o algo. Hasta el mercado campesino. Porque es lejos desde acá. Me compré unas plantillas ahí para las zapatillas. Para hacer un trekking que se viene. Súper cómodas parecen. Así que bien. Diez bolivianitos de acá el par. Esta es la terminal de micros. Vamos a averiguar cuándo está el pasaje hasta Tupiza. Bueno, veinte bolivianitos para ir hasta Tupiza. Que serían como seiscientos pesos argentinos. Parece que está bien. Esta línea que creo que va al mercado campesino. Un bolivianito con cincuenta en viaje. Y ahora sí, amiguis. Estamos en la zona del mercado campesino. Ah, ya tengo un hambre, amigo. Vamos a buscar un lugarcito para comer un picante de pollo. Ah, la miércoles es masivo gigante, loco. Qué lindo. Te juro, esto es el paraíso para mí. Hay papa andina por todos lados. Ocas, papa lisa. Bueno, ahora en algunos puestitos ya están cerrando. Pero, no, es hermoso esto. Miren el tamaño de estas vainas de habas hermano. Seis bolivianos. El kilo de estas tremendas habas hermano. Uy, esta papita es la más deliciosa de todas. Esta es la papa lisa. Y la papa lisa del kilo, ¿cuándo está? El kilo está el cuatro. ¿Cuatro bolivianos? Re bien, la verdad. Y afuera del mercado, al costado también hay ferias. Chuño, a ver, preguntemos el chuño. ¿Cuándo está el chuño, amiga? La cuartilla 25, hay de 20. ¿20? ¿Cuál es el de 20? El chancado estos. Ah, los chiquititos. Ah, ¿y este grande? 25 también está la cuartilla. ¿25 el kilo? La cuartilla casi 3 kilos. Ah, primera vez que escucho que pesen algo por cuartilla. Vendría a ser algo así como 3 kilos o 2 kilos y medio. Claro, cuando me dice 25 bolivianos en la cuartilla de chuño no entendía nada. Sí, pero está barato, ¿eh? 3 kilos de chuño a 25 bolivianos me parece súper bien. Bueno, afuera del mercado también se consigue leña y carbón. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué parece? Todo bien, todo bien. ¿De dónde viene este carbón? Este carbón viene de Chaco. ¿De Chaco? Ah, de una. De Chaco le estaría. Ah, de Chaco boliviano vendría a ser. Claro. Porque acá, yo soy de Salta y ahí tenemos un Chaco salteño también. Ah, por ahí está la colisión. Claro, pero es el mejor carbón este, ¿no? Sí, sí, sí. Alto asadito. 12 bolivianitos. ¿Qué vendría a ser como 3 kilos o 2 kilos? A ver, sí, 3 kilos. 3 kilos. La leña por arroba. ¿La leña por cuánto? Por arroba, 12 bolivianos. 12 bolivianos. ¿Por arroba, qué vendría a ser por arroba? Una cantidad de más o menos como 10 palos. Ah, 10 palos, 12 bolivianos. Más o menos. Ah, de uno. Algunos más todavía. Ah, está. Y bueno, ahora con el frío esto es fundamental, ¿no? Sí. Un poco, pero poco. Un gustazo, hermano. Muchas gracias, eh. Que venda mucho hoy. No sé qué era para vender la cámara. Ah, no, no. Esta camarita con esta trabajo yo. Ay, ay, ay. No quería vender. No, no. Esta la llevo en el corazón. No, no. Bueno, que ande bien. Adiós. Ya me quería comprar la camarita y el cumpa. Esta es la sección de gastronomía. Acá nos vamos a comer un picantito de pollo. Ah, es más importante. No, amigo. Qué felicidad que tengo, la verdad. Tengo un hambre también. Es increíble como, no sé, en cuestión de un kilómetro ya cambió totalmente la cultura, ¿no? Y la forma de vivir. Llegó el auténtico picante de pollo boliviano, amigo. Ese viene con arroz, pero yo le pedí con fideo porque ando medio estreñido ahí. Entonces, eso no es muy bueno. Como pueden ver, abundante chuño. Es mucho, muy importante. Este platazo de picante de pollo está a 10 bolivianitos, amigos. Así que, qué hermosos. Provecho. El chuño es papa deshidratada que luego se hierve. Es buenísimo. Súper nutritivo. Gracias, Hare Krishna. Qué sabrosa que es la comida boliviana, amigo. Miren la pinta de ese chuño. Yo que estoy disfrutando de esto, ¿eh? Así que el plato a tan solo 10 bolivianitos tendría a ser 300p argentinos. Hermoso, hermoso lugar, ¿eh? Al frente del Mercado Campesino está otro que se llama Mercado Abasto 2 de Mayo. A ver, vamos ahí, a ver qué onda. Miren el tamaño de esas ocas, amigo. Las ocas son como papitas, pero más dulces, ¿así? Te juro, me están dando unas ganas de ir más para el norte. Quiero conocer Bolivia. Me encantaría hacer una serie en Bolivia. Así que esperamos que se dé pronto. Me estaba diciendo que una mujer trabajadora hasta con el brazo lesionado viene a trabajar. Claro, porque tienes el brazo lesionado y lo tienes que dar porque, al final de cuentas, hay que trabajar para los hijos. Hay que trabajar para el pan de cada día. Estas frutas tremendas, ¿qué son? No conocé. O sea, ¿papaya puede ser o no? Sí, ese es papaya. ¿Papaya? ¿Eso no sé qué es, por ejemplo? Ese es cacao. Ah, cacao. Ahí donde se hace el chocolate. Ajá. ¿Y esto? Esto nunca lo vi. Ese es carambola. ¿Carambola? Fruta. Es una fruta bien exótica, de trópico, de cochabamba. ¿De cochabamba? Sí. Ah, yo me la llevo bonita porque quiero probar. ¿Y esto qué es? Ese es ajipa. Ese es bueno para la gastritis. ¿Ajipa es bueno para qué? Para gastritis. ¿Para la artritis? Gastritis. Gastritis, ah, de bueno. Me dijo que lo puedo cortar como así, ¿sería? A los costados. A los costados, eh. Al otro lado corta lo que te sale más. Ahí es? No, no, parado. ¿Parado? ¿Así? No. Ah, acostados, así. No, 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 parado. Como una forma de estrella, por así. Como una forma de estrella. Ah, ¿cómo así? A ver, pará. Le estoy haciendo trabajar con una sola más. Ah, mirá, de una. Sí, forma de estrellita. Tiene forma de estrellita. Forma de estrella. Vamos a probar la carambola. Salteño reacciona a la carambola, a ver qué onda. ¿Así lo conoces? No. No es tan dulce, pero es muy jugosa, eh. Me gusta, me gusta, eh. Con un licuadito esto, hermoso, eh. Hace un juguito de carambola, ¿no? La verdad. Ah, me gustó. Ajipa, ¿es dulce también o no? Sí, puede probarlo, puede partir de la mitad. Bueno. Es bueno para los huesos. Es bueno para los huesos, gente. Así que vamos a probar también la ajipa. Ese es. Tiene mucho calcio. Mucho, mucho calcio. Y mucho hierro. Mucho hierro. O sea que es buenarda esta, es buenísima. Exactamente. Váralo así. ¿Así? Del otro lado ahora. Como lo quería hacerle carambola. ¿Así? Igual parta, lo parta. Igual lo parta. Está bien inútil. Cuidado que se corte. Va. Sabes, mejor lo voy a cortar acá en la piedra. Bueno, miren, es toda blanca por adentro, eh. Tiene como una lechita, sí. Vamos a probar la ajipa. Mmm. Está bueno, eh. Es bastante fibrosa. Un poco más dulce que la carambola, eh. La verdad. Mmm. Y encima si tiene tantas propiedades ahí para los huesos, todo. Buenísimo. Aprobadísima la ajipa y la carambola, eh. Ahora vamos a probar también el cacao. Que nunca vi cómo es el cacao por adentro ni qué gusto tiene. Así que a ver, procedemos a la cortación. A ver. Ojo, mirá. Wow. Mirá, loco. Nunca había visto cómo era el cacao por adentro. Es como... Como una carnecita, ¿no? Exactamente. Es como una carnecita, literalmente. Parece carne de pollo, sí. La pulpa nomás. Después de la pepa es la que se hace el chocolate. Mmm. Es rico, eh. Bien dulce, eh. No sabía que era tan dulce. Y ahora... Y de esta semilla se hace el chocolate, digamos. ¿Y cómo se hace? Es muy complejo, ¿no? Nada, no lo muele. No lo ponen al cacao. Esto nada más. Mmm. Está bueno, eh. Me gustó, me gustó. Tiene una... Una textura... No sé cómo decirlo. Como una cremita. Así, ¿no? Sí. Acá, en la entrada del mercado de Abasto, 2 de Mayo. Vengan a verlas a Zulma. Que tiene las mejores frutas del trópico. Y nada. A probar frutas exóticas también. Claro. Gracias, Zulma, eh. Ah, qué tal. Bueno, acá en el mercado de Abasto también hay variedad de todo. Pueden conseguir maíz, quinoa... Estos son ají secos, me parece. A esto les gusta la mera a las vacas. Son bloques de sal. No sé por qué les gustara tanto. Es como una golosina. La verdad es que todas las frutas me quedo con la jipa. Porque está... Es sabrosa. Y también por los beneficios que tiene. No sabía que era tan bueno para todo. Así, ¿eh? Así que, provechito. Es como media lila y blanca. Así tiene una lechita súper nutritiva. Me encantó venir a visitar acá el mercado campesino y el mercado de las bajas. Me encanta, me encanta el doncito con su verdurita ahí. Manzana. Ah. Manzana de los 4 de a 12. ¿Cuánto quieres llevar? ¿Son de su casa? Sí. De... Ahí va. Muchas gracias, buen día. Morí de amor con ese abuelito ahí. Apenita estaba con su producto de casa. Sus cebollitas, ¿eh? Ahora entiendo por qué cuando vine la última vez me dijeron. Loco, no fuiste al mercado campesino. ¿Te perdiste todas esas ferias? Cuando toman la línea B para ir hacia la plaza. Todos los autos acá en Bolivia son... Va, la mayoría de los autos son marcas japonesas, como pueden ver. Ya estamos nuevamente en la zona de la plaza. Acá mi espalda, el monumento. A Simón Bolívar. Me llama la atención que acá la gente paga el pasaje del transporte. Cuando se baja, ¿no? Cuando se sube. No olviden dejar su buen like para no perderse la próxima aventura. Tampoco olviden de comentar, de suscribirse. Todo eso sirve una banda y ayuda mucho. Así que bueno, nada. Nos veremos prontito en un nuevo video. Espero que les haya gustado este. Y bueno, nada. Muchas gracias por estar. Chaucito, pues.